marketing de nicho es un concepto bastante interesante porque porque ahora vivimos en la era de la personalización todo es personalizado no y de hecho también es una gran estrategia para que un negocio empiece con costos promocionales muy chiquitito arranque desde muy pequeño con un pequeño grupo de personas bien y después digamos una vez que dominas el nicho lo que vas haciendo es escalando el negocio o migrando hacia otros otros nichos de mercado no ahora veámoslo con un ejemplo si por ejemplo qué sucedió con la marca de parlantes vocés esta marca de parlante en realidad inicia hace muchos años atrás quien la crea es un docente universitario no que estaba él estaba fascinado o él estaba obsesionado con crear parlante de mucha calidad pero él identificó algo el tipo agarró y dijo a ver yo sé dónde lo podría colocar si tiene tanta calidad se lo podría vender a los boliches bien bueno y eso fue lo que hizo hizo un parlante de una gran fidelidad para que para colocar los de los boliches los boliches lo compraron porque dijeron guau esto está bueno no pero no fue eso lo único que sucedió si ustedes se fijan empieza en un pequeño nicho de mercado no que es un segmento digamos eran solamente los boliches bien pero qué pasó con la gente que va al boliche la gente decía increíble ese sonido yo quiero ese sonido pero lo quiero para mi casa y la gente averiguó cuál era la marca del parlante y salió un mercado a buscarlo bien entonces la gente empezó a utilizar la gente empezó a utilizar ese parlante de gran fidelidad que había encontrado digamos en un boliche empezó a comprarlo digamos para su casa fíjate el fenómeno que es vocés que el día de hoy todas las marcas automóvil de automotrices tienen es decir sus líneas de alta gama tienen el par bien ya vienen con el parlante vocés no entonces si vos te fijas digamos lo que empieza como un pequeño en lo que empieza como un pequeño nicho de mercado después tiende a masificarse no ahora hay otro concepto que es interesante acá no por ejemplo imaginemos contenido de nicho crear contenido de nicho así como los productos tienen a masificarse cuando es un contenido cuando es un producto muy bueno el contenido las ideas de nicho también las ideas que van apuntan a un segmento en calidad de contenido también tienden a masificarse bien y esto aplica digamos para cualquier cosa esto aplica también para contenido político para contenido financiero para contenido de marketing bien pero es una gran forma digamos de generar contenido de muy alto valor para un pequeño grupo de personas no y después usualmente digamos cuando conforme la comunidad va creciendo va creciendo va creciendo en algún momento usted das cuenta de que ya no estás trabajando con un nicho de mercado bien ya hay muchas personas que te están escuchando no entonces las ideas también tienden a masificarse cuál es la ventaja de esto de los nichos tanto trabajarlos con producto como para trabajarlos con llamémosle con contenidos no la ventaja de eso es que usualmente la gente se afilia ideológicamente con un nicho de mercado porque tomemos como ejemplo el contenido yo encuentro un contenido de no sé comportamientos del consumidor una persona que solamente habla de eso nada más no wow no hay muchas personas que lo hagan pues lo voy a seguir voy a voy a querer escuchar todo lo que tiene para decir no es cierto bueno eso es muy interesante ahora veámoslo digamos con un producto bien imaginemos digamos vamos a imaginar de que una mujer tiene tallas de su talla de pie de una mujer es 42 bueno hay una marca peruana que fabrica extra grande no es cierto lo muy curioso es que esta marca peruana no no intenta venderle a las mujeres bien intenta venderle a los trans me explico pero bueno ok ahora imaginemos una mujer que lamentablemente es muy grande y que tiene bueno esa va a ser su marca de preferencia porque es una marca de nicho no sencillamente porque es la marca probablemente sea la marca líder probablemente sea la única marca que es que que tuvo el tino o que tuvo digamos de pensar en un pequeño grupo de personas y bueno los nichos de mercado tienen que no te olvides que tienen como característica principal vos tienes que intentar liderarlo me explico ya sea un nicho geográfico un nicho geográfico que sería ejemplo vos tenés digamos una hamburguesería no y esa hamburguesería imaginemos que vuelva colocas en barrio urbari bueno ok listo la puesto ahí debería ser la hamburguesería o el restaurante de comida rápida de preferencia de la gente de la zona eso ahí vos tenés que centrar todos tus esfuerzos bien y para ello lo que vas a tener que hacer es acciones de comunicación acciones de venta directa vas a tener que no se folletear dar a conocer trabajar con promociones bien si es un restaurante bueno atenderlo vos mismo para que la gente para que la gente digamos eso sería venta directa para que si vos lo atiendes vos mismo bueno vas a poder interactuar con las personas vas a poder no sé vas a poder crear vínculos afectivos y emocionales conocerlos más a ellos no es cierto y bueno finalmente lo sigues impactando después con comunicación puede ser contenido puede ser publicidad geolocalizada que los canales digitales toditos lo hacen no pero bueno ok entonces fíjate que eso es un nicho geográfico no ahora tenemos un montón de nichos bien tenemos nichos de no sé por hábitos de consumo tenemos nichos también por por tipología de clientes etcétera etcétera pero es muy interesante esto no te olvides que número uno el nicho lo tienes que liderar no número dos tienes que apuntarle un grupo muy específico de personas correcto que tengan características muy comunes entre ellos y número tres no la consecuencia de los primeros dos tiene que ser de que tú puedas cobrar mejor en un mercado o en un nicho en este caso en particular bien pero bueno ok si deseas recibir más contenido como éste a mi whatsapp mándame la palabra branding bien pero bueno que muchísimas gracias